Este vídeo se ha parrocinado por el matojo modesto, quedan horas del pack de toda la saga de Street Fighter más decenas de clásicos de Capcom por menos de 20 dólares, le quedan dos días al pack de tremendos puzles como Superliminal, Taiji, The Witness y The Talos Principle por 15, y le queda una semanita al pack de todo Destiny 2 por 20 o 40 dólares si quieres el añadido del Season Pass de este año, o 12 dólares por los juegos del FanFest entre los que se encuentran juegarracos como Love Hero o Shanty, The Seven Sirens, cada pack es un café que mandas en mi dirección, o sea que te dejo todos los enlaces abajo por si quieres apoyar, muchísimas gracias y volvamos al vídeo. Hoy tenemos un midcast de estos que son un poquito complicados, yo tengo la voz ya un poquito jeje, llevamos tres horas de partida de rol, pero tengo que hacer esto porque mañana es miércoles y lunes, miércoles y viernes toca, así que es lo que hay, pero bueno, me van a permitir bajarle un poquito a la hipérbole y bajarle un poquito a la expresividad porque tengo que leer cositas de los textos y la tremenda salsa que nos ha llegado por diferentes redes, véase Twitter, véase YouTube, véase diferentes redes y tenemos que embarcarnos en un poquito de mitocondria y luego después dar una opinión personal. Si ustedes recuerdan, hace relativamente poco hemos hecho un minicast en el que hablamos del caso de Persona 3, Persona 3 era un videojuego magnífico en el que vemos a nuestros señores de vida de instituto pegarse así con un arma de fuego haciendo como la mímica de que hacen pum en la cabeza y esto básicamente nos permite invocar a estos dioses mesopotámicos, abrámicos, indios extraños que luego después se cagan de putazos con otras personas en una torre llamada Torre del Tártaro contando una historia bastante intensa. Pues bueno, hace relativamente poco hubo un poquito de debacle, hubo un poquito de discusión sobre si se había traducido bien o se había traducido mal este título, no precisamente porque la traducción ya fuese buena o ya fuese mala, no tuviese términos intensitos o contase una historia diferente, sino porque en un punto determinado habían cambiado una de las storylines en el que se encontraba en una playa, en la playa aparecía una mujer de avanzada edad, no estamos hablando de una MILF, pero estaríamos cerca de ahí, a lo mejor entre los 28 y los 38 años más debería decir, y bueno pues esta mujer básicamente hablaba con los 15 añeros, hablaba con la gente joven y les decía que 3 eran demasiado para ella pero que no le importaba coger al Junpei, que le quiero mucho, es más tonto que un poco a la polla, y enseñarle un poco de qué va la vida, cómo complacer a una mujer, y en este caso uno de ellos notaba como que tenía un poco de vello facial y hacían una broma un poco tránsfoba, así extraña que decidieron que no había pasado a los sensitivity readers, sensitivity readers la gente se lo toma como un nuevo organismo de censura, cuando estamos hablando de un lector de sensibilidad básicamente es hablar con alguien que está dentro de estos, lo que suele decirse en inglés, the bottom of the joke, cuando estamos hablando de hacer bromas que tenga que ver con gente del colectivo, hacer broma que tenga que ver con gente neurodivergente, hacer broma que tenga que ver con... pero básicamente coge a esa gente que está en estos colectivos y lo leen, y su objetivo, al menos si es un buen sensitivity reader, no es el censurar todo lo que se dice, tachar todo lo que sea súper mega problemático, y decir lo que se escribe y lo que no se escribe, haciendo una campaña de censura al contenido que le está llegando, sino decir las cosas que están en la línea, las cosas que están cerca de la línea, y las cosas que se pasan de la línea, luego después que la empresa, en este caso los aductores, decidan si quieran hacer algo o no hacer algo con esa información, ya depende de ellos, pero un sensitivity reader en este caso lo que tiene que hacer es decir, pues bueno, yo que tengo toda esta mierda detrás, me ha parecido relativamente problemático o falto de gusto, esto, esto y esto, y ya ellos deciden dónde ponen o dónde quitan lo que sea. Podemos ver en el anterior minicast como la gente que se dedicaba a Yakuza estaba utilizando este tipo de sensitivity readers en los Estados Unidos para asegurarse de que podían hacer la historia que querían, pero que si había alguna secundaria o algún término excesivamente japonés, porque ya sabemos que están poquito deconstruidos, y por tanto fuese a vender menos copias en Estados Unidos, que es de donde normal venden el grueso de más del 70% de las copias que vende la saga Yakuza, en ese caso cambiaban alguna que otra cosilla. Y nos decían, por ejemplo, los uniformes y los atavios como bigotes y vello facial de gente que pide los taxis efusivamente, o directamente cosas que tenían que ver con la parte T de la comunidad LGBTQ+, porque de normal es de lo que más se suele reír un japonés. Pues por lo que sea, hemos vuelto otra vez a encontrarnos una situación muy, muy parecida, y hemos vuelto a encontrarnos con la discusión de hasta qué punto un localizador tiene derecho a censurar lo que quiera que se esté trayendo al mercado. Y hay varias cosas que son como muy interesantes y un poco de debate de forchanero alrededor, que creo que está bastante misguided, está un poco ido de tal. Si vienen conmigo a la pestaña, les voy a enseñar un canal que se llama, van a poder ver aquí, Yellow Apocalypse. Seguro que todos ustedes solamente con ver la mascotita, esa especie de limón extraño, ya saben de lo que estamos hablando. Pero en este caso, pues bueno, nos interesa a este señor que está haciendo como un reto de limonadas en el que están bebiendo diferentes limonadas para darle, poner en el topo o más para abajo unos proyectos u otros. Este señor es un actor de doblaje y un escritor, trabaja principalmente con este canal y le pueden conocer fácilmente por una saga de vídeos que se llama So This Is Basically. Esto básicamente es Steven Universe, esto básicamente es Miraculous Day Ladybug, esto básicamente es Gravity Falls, esto básicamente es Cowboy Bebop. Y bueno, pues pueden ver que son vídeos que han tenido muchísimas, muchísimas, muchísimas visitas. Legend of Zelda tiene 16 millones de visitas, el de Steven Universe tiene 10 millones de visitas, el de Miraculous Ladybug tiene 15 millones de visitas. O sea, podemos ver que a la gente le gusta este tipo de vídeo en el que pues vamos viendo como mezclan arte interesante con un poquito una sobresimplificación jocosa de lo que quiera que se esté resumiendo y que bueno, principalmente podríamos decir que está orientado para la gente que no conoce esto y por tanto le están haciendo un resumen para poder irse al fandom, pero también son vídeos que disfrutan mucho los fandoms, precisamente porque pues no deja de hablar de los propos y de las cosas más estúpidas de aquello que aman y aunque es verdad que siempre te encuentras el típico comentario que se lo tomo un poquito mal, la verdad es que suelen ser vídeos muy divertidos y que se celebran en las comunidades en las que pasan. O podría decir que se celebraban porque la verdad es que ya dejaron de hacerlos. Todos podemos ver que son de hace 5, hace 4 y hace 3 años, el último es de hace un año y no volvió a saberse y justo el último pues fue el de Genshin Impact, como estamos viendo, full otaku, siempre otaku. Después de esto decidieron coger este magnífico arte y hacer un poco como un retelling de una partida de rol magnífica que se llama Epiphate Erase que pues podemos ver aquí 7 capítulos, se ve prácticamente como un anime, alguien que lo vea le va a recordar como a una versión muy romantizada, casi como podcasteada de una partida de rol, de hecho la forma en la que se mueven los tokens va a recordar mucho a la vista cenital de algo tipo Roll20 o Fondry VTT, alguna de estas mesas de rol y pues tiene un poquito ese rollo de My Hero Academia de protagonistas que cada uno de ellos tiene un poder diferente y que los utilizan para pues hacer según qué cosas, la verdad. Un poquito en plan Jojo, cada uno tiene un stand, un poder único y van viendo lo que conecta con uno y lo que conecta con otro y bueno pues tuvo también mucho éxito en su momento teniendo en cuenta que es un producto original, 2,7, 1,5, 1,2, 1,4, 1,2, 1,2, 1,5, puede parecer como que son cifras mucho más bajas que lo que teníamos antes, pero también tengan en cuenta que todo esto son sus propiedades intelectuales y que por tanto es mucho más fácil luego después vender merch como puedan ser peluches, figuras, camisetas, alguna nueva gráfica, prints y cosas que pues al final ahí es donde se mueve mucho más dinero que solamente con el revenue. Así que pues bueno, le pegaron aquí a esto y en principio pues se han quedado con esto, han hecho también para Charity, para obras de caridad, algún que otro gameplay pasándose un juego entero y luego después poniéndole voces por encima. El grupo es un grupo no solamente de artistas sino también de voice actors, todos muy otakos y por tanto pues son de normal bastante celebrados al respecto de esto. ¿Cuál es el problema? Que el señor que está a cargo de este canal que aquí le podemos ver, le han contratado para adaptar un anime que estoy convencido de que muchos de ustedes habrán visto. Voy a poner solamente imágenes como cortitas debido a que no quiero que venga nadie y me vuelvan otra vez a desmoetizar un puñetero minicasta por un anime de hace muchísimo tiempo. Pero podemos ver Lovely Complex, gentes hediondos otakos del chat habrán visto esta serie, yo la vi en su momento también, me pareció, me tocó el corazoncito. Básicamente va de un short king, un señor bajito y una tall queen, una señora alta, que pues bueno, están ahí del palo, no sabemos si vamos a enamorarnos, no vamos a enamorarnos, o Pym o Pam o whatever, podemos ver los móviles Nokia magníficos de Club que se abrían y que se cerraban. Y bueno, pues la verdad es que solamente con escuchar un poquito de este opening cuando estaba preparándome para hacer este minicast, algo ha vuelto otra vez a despertarse en mí porque la verdad es que los ochos estos que ves cuando eres joven se quedan magníficamente. Vamos a poner una foto aquí del grupo de amigos, este es el grupito de amigos básicamente, y en el grupito de amigos tenemos a estos dos, que son como una pareja magnífica, tenemos a los protagonistas, tenemos aquí a una señorita token, y quédense con la rubia, quédense mirando a la rubia fijamente porque ha sido un poco el centro de lo que vendría siendo todo este drama. Efectivamente, es un personaje trans. ¡Oh, no! Pues bueno, este, el Lovely Complex, que es como se llama el ánimo, Complex porque es complejo, como alguien que puede tener complejo con su altura, ya sea porque es una mujer es demasiado alta o un hombre es demasiado bajo y por tanto va como en contra de los cánones sociales, y el Lovely como complejo, adorable, usaba este juego de palabras para hacerlo en un momento determinado, antes del capítulo 10, quiero recordar, pero fiestas en el 2007, quiero decir, soy más viejo que un bosque y tengo carné de otaku certificado de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, pues en este caso, antes del capítulo 10, es un personaje que se presenta relativamente pronto en la serie, podemos ver como lo típico de alguien que se encuentra mal y se va a ver a la sensei, que se llama sensei también, a los doctores y a las enfermeras, se va a ver a la enfermera, a la sensei, y bueno, pues en un momento dado se abre el típico ropo asquerosísimo japonés de Ono, le vi las bragas a alguien sin querer, o vi a alguien desnudo sin querer, en este caso se ve el cuerpo de esta persona, vaya un menor de edad desnudo en otro ánimo, nadie podía esperárselo, efectivamente, y pues bueno, se le ve el pecho desnudo y por lo que sea, pues no rompió cánones en el momento, o sea, no fue como que pasó a ser un hecho extraño o tener una censura de ninguna forma, porque este personaje era trans, y como este personaje era trans, pues no se censuró nada de lo que se vio, porque esto es importante, Lince, es importante porque cuando un cuerpo se presenta con algo que sea sexualizable, entre comillas, siempre se censura, y era el caso también, si vemos rollo Tulabru, que es otro de estos Tulabru como amar, pero al mismo tiempo como Trouble, que es este anime extraño como de sucubas extraños, era un poco exactamente la misma mierda, teníamos un personaje también como que cambiar, de género por una cosa u otra, en plan rama movidas extrañas de Animu, que se censuraba cuando estaba en una forma y no se censuraba cuando estaba en la otra, no solamente porque le crecían unas berzas más grandes que su cabeza, sino que también de esto, pues por eso, porque estábamos hablando como de ese cambio de forma, porque a este personaje en específico no se le censuraba cuando aparecía con el pecho desnudo, como si pasaba con el resto del elenco de la serie, fácil porque la forma a la hora de escribirlo, la autora pues lo entendió como lo entendíamos prácticamente todo el mundo, en 2007 lo entendíamos como que era un tío que le gustaba vestirse con el uniforme cute de colegiala para ir al colegio privado y que pues no lo teníamos codificado todavía o quizá no teníamos el idioma, los idiomáticos para referirnos, o la cultura diría, para referirnos a la T de la bandera arcoiris y por tanto pues no sabíamos cómo hacerlo, a pesar de que la historia ya decía lo típico de Kami-sama me puso en el cuerpo equivocado, estoy convencido de aquellas, ya saben ustedes, perdónenme, estoy citando al anime, así que perdónenme el cambio de género que a día de hoy ya no tendría sentido, estoy conven, entendémoslo, de que cuando era un angelito se equivocó al bajarme del cielo y me puso muy naif, muy naif pero pues es un poco lo que decía el personaje, pero que a día de hoy lo entenderíamos al 100% como un personaje trans, un personaje trans-coded y por tanto todo este idioma se vería diferente. Pues bueno, el señor Yellow Apocalypse ha decidido, no se llama Yellow Apocalypse pero permítanme llamarle así, ha decidido que él es más listo que todo el mundo, ha decidido que esta serie tiene como protagonista a una puñetera sociópata que es transfoba y que lo único que hace es reírse de machistadas y de cosas, ha dicho que esta serie que es como un culto, es de culto, es clásica para muchísimas personas y que marcó un poco el estándar para lo que vendría siendo, a ver, antes teníamos Nana, teníamos Clana, teníamos como eso, pero eso ya son más noventeros, ¿no? Esto estamos hablando de algo de 2007, así que marcaría un poco la forma en la que vamos a entender el anime como, pues diría que está Lovely Complex y que está con K-On, como las dos más, que más van a impulsar cada cosa, ¿no? Por un lado, el típico ánimo de amurío escolar y por otro lado, el rollo más idolificado de poner niñas moe haciendo sus mierdas y tal, ¿no? Estábamos como, por un lado, la storyline de 24 capítulos en el lo harán, no lo harán, qué va a pasar, qué va, no sé cuántos, y luego después, por otro lado, fueron como muy citados en su época, como no están buscando el echi barato, no están buscando la risa fácil, sino que están buscando esa dinámica que luego después se va a explotar y que, pues, como Tora Tora y otros tantos, al final terminan siendo clásicos en lo suyo. Pues en este caso, este señor no solamente ha acogido lo que podríamos entender un clásico y como todo sensitivity reader o como toda persona que está adaptando esto, ¿por qué hacía falta adaptarlo si este anime es más viejo que el cagar, lince, porque han decidido darle un daba ahora? No sé muy bien por qué ha pasado, no sé muy bien qué cojones ha ocurrido, creo que la productora que estaba detrás de esto, Lovely Complex, era uno de sus animes favoritos y por tanto, como que quería haberle dado el doblaje que nunca tuvo y al final, pues, cogieron el anime y le hicieron un doblaje a día de hoy. Los seiyus japoneses hicieron un trabajo magnífico, de hecho, la protagonista es Nami, es la voz de Nami en One Piece y cuando lo tradujeron, parece que han hecho también un trabajo magnífico los actores de doblaje estadounidenses para poder doblarlo y darle esta serie a una audiencia nueva. Pero este señor que tiene un ego que no le cabe en la cocina que estábamos viendo antes, no solamente se ha tirado a redes sociales para echar sal acerca del trabajo que había hecho, sino que se ha puesto a hablar un poquito sin tapujos de cosas que estaban detrás de un NDA, de un NDA, que es un contrato que firmas, Non Disclosure Agreement, que básicamente sirve para no puedes hablar de determinadas cosas, del proceso creativo de lo que has hecho. Y ha hecho un poco la de Madame Web, ha hecho un poco la de ir a las entrevistas y cagarse en lo que acababa de traducir. Entonces, pues bueno, básicamente ha dicho que la serie es una reverendísima mierda, que la protagonista es una puta sociópata y que la ha reescrito para que no sea como que tenga comportamiento sociopático, sino para que el personaje sea una sociópata y por tanto sea como más divertido. El personaje trans que se sabía que no se sabía, ahora es 100% un personaje trans, ha borrado por completo todas las bromas transfobas que había en el este y ha dicho que no quería que se pusiese su nombre como escritor de la serie, como escritor en plan localizador, adaptador de la serie, en caso de que no borrasen también los subtítulos para que los que quisiesen ver esto en versión original porque insisto, ahora hablaremos un poco del tema de localizar, que yo no estoy a fuego con localizar, cambien lo que quieran cambiar, destruyan el guión, no hay ningún tipo de problema, hagan lo que quieran, pero en este caso le estaba diciendo, si no solamente mi localización se respeta, sino que también se borra la traducción de lo que se está diciendo en japonés y se ponen subtítulos de lo que yo he escrito, no quiero que me pongan como escritor en esto porque va a seguir quedando ese humor de mierda y ese humor transfobo y no quiero que mi nombre esté nada puesto en este sitio y luego además de esto había como un cameo de la escritora original del manga que tenía como un trabajo muy, salía 30 segundos en la serie de anime como una diseñadora personal y básicamente pues cuando aparecía todos los personajes se le caían las bragas en plan oh Dios mío es la más pro, mira tan guapa, tan bonita y básicamente salía ella y hablaba con Rita, con el personaje y le decía rica no, Rita, rica, rica, no lo sé, hace mucho tiempo y le decía mi trabajo es que tú salgas lo más bella posible, mi trabajo es hacerte a ti lucir bien y básicamente era como la broma jaja xd guiño guiño de decir pues bueno pues aquí estoy y tal. Este tío exigió que se borrase los 30 segundos en los que salía la autora porque no quería que saliese un personaje basado en la autora que era una transphoba y una machista y una etc etc insisto mujer japonesa en el 2007 que escribió esto en el contexto de 2007 que si todos en 2007 tenemos unos tremendísimos bonobos imagínense en Japón que son bonobos por 5 pues bueno no voy a salir no va a aparecer mi nombre en una serie en la que todo el mundo se gire hacia el self insert de la autora todo el mundo diga que es la mejor teniendo en cuenta la mierda y la basura que ha escrito si no hacéis esto no pongáis mi nombre en los créditos a ver obviamente el estudio se ha pasado todas las peticiones de este señor por lo que viene siendo el forro de los reverendísimos huevos este señor le ha tocado los huevos el ver que no se ha respetado y básicamente se ha ido a twitter se ha ido a discord y se ha ido a un post privado en patreon y ha puesto todo ha puesto absolutamente la serie entera a caldo entonces pues bueno ha estado muy bien esta cuota al final creo que hemos cogido un show fome mid inaguantable y frustrante que calificaría con un 3 de 10 en un show bastante divertido definitivamente guacheable definitivamente que se puede ver que se deja ver de un 7 de 10 y quiero que todo el mundo sepa que es lo hemos hecho nosotros creo que quiero que todo el mundo vea lo que nosotros hemos hecho pero me frustra el que la gente va a ver va a ver tu labro va a verlo con los ojos de buah que bueno fue en su momento y no fue bueno en su momento es todo nuestro trabajo es bueno porque nosotros ahora lo hemos reescrito y lo hemos puesto y bueno pues cuando te cagas en una vaca sagrada del ánimo dices que tú eres más listo que todo el mundo que la autora no solamente no merece estar en su propia obra sino que o bien la quitan para ponerte a ti o bien no quieres que tu nombre se enganche con esto y además de esto pues ya tienes un poquito de fama como por ejemplo puedes ver aquí Scarfilas que es el tío este que es como un cangrejo que habla de animación Yellow Apocalypse ha sido siempre una gran inspiración para mí una vez dijo desearía que más gente se diese cuenta de lo mediocre que es Ratatouille y desde ese momento pensé wow vaya puto miserable de ahora en adelante voy a tener muchísimo cuidado con el tipo de opiniones que le digo a mi audiencia que tenga para según qué películas esta es una historia real esto lo dijo en un post en una review extendida en Patreon en el que hablaba de todas las películas de Pixar y la verdad es que cambió mi mente en cómo presentar mis opiniones y también cambió mi opinión a la hora de seguir dándole dinero y básicamente se dio la vuelta y se fue este señor pues eso tiene un ego que no le cabe en la cabeza piensa que todo el mundo es imbécil menos él y bueno pues qué va a ocurrir pues lo que tenía que ocurrir tenemos aquí a los del anime que dice hemos enterado de los comentarios que ha ido haciendo el contractor para el que contratamos para Lovely Complex la versión en inglés ha sido con la versión se ha hecho en supervisión y con la aprobación de los productores originales del show y los dubs de normal suelen bajar un poquito las partes que están hechas para el público japonés pero que no funcionan tan bien con las audiencias estadounidenses y se cambian para que tengamos la respuesta adecuada de la gente de Estados Unidos y además de esto suelen subirle un poquito a la comedia porque pues la comedia japonesa es mucho más sutil es mucho más chiquitita es mucho más de tal y los estadounidenses son un poco más de el stand up el one liner la gran risa y etc así que pues bueno adaptamos tanto los contenidos como el humor para que peguen más con el estilo gringo de consumir contenido esperábamos que no fuese 100% el diálogo que estamos viendo en los subtítulos de vida que es muy difícil ¿no? el actor de oblaje tiene que hablar y no le da tiempo a decir en lo que se mueve el personaje los subtítulos enteros entonces tenía que adaptarlo pero lo que no esperábamos era que pues este señor decidiese reescribirlo todo y que dijese que todo el mundo es imbécil menos él estamos muy estamos muy decepcionados con la falta de profesionalidad y de discreción que ha tenido el individuo no vamos a trabajar con él en el futuro y vamos a intentar seguir trabajando en futuros proyectos intentando satisfacer a la mayor cantidad de fans posibles muchas gracias por vuestro continuo support así que pues bueno este señor en un post en twitter que sacaron de un post suyo de patreon en dos párrafos en menos de 280 caracteres ha reventado su carrera porque pues tiene demasiado ego y necesitaba una curita de humildad pero bueno esto vuelto otra vez como a aquí tenemos la escena magnífica en la que sale el self insert de la autora y bueno como se mantuvo dentro del dub pues su trabajo y todo lo que ha rabiado no ha servido efectivamente para nada solamente para que le quiten el trabajo en fin teníamos por aquí teníamos por aquí perdónenme esto de aquí es de lo que estábamos hablando antes teníamos aquí también el pantallazos de todas las todas las pruebas de lo que hemos dicho no solamente estábamos hablando del hecho de adaptar cosillas como lo que estábamos viendo sino que aquí risa risa era no era ni rica ni rita era risa por ejemplo risa decía en algunos sitios for the win que originalmente decía for the win muchísimas veces esto obviamente es una frase muy anticuada de los 2000 quizá estaba ya un poco anticuada de los 2000 para cuando lo decía en 2010 podríamos haber utilizado poggers pero ya ahora mismo también como que se está quedando muy atrasada entonces necesitamos el seguir utilizando formatos seguir utilizando idiomáticos que pues no se vayan a quedar anticuados tan fácil y cuando estamos cogiendo una serie 2007 pero la vamos a sacar en el contexto 2024 al haber pasado tanto tiempo tenemos que adaptar la forma en la que los personajes se refieren a ellos mismos porque si no va a parecer como que le hemos sacado una cápsula del tiempo y eso no es lo que hace un buen localizador entonces ahora mismo como que tienes las dos que se están pegando muy fuerte los unos con los otros por un lado los que solamente quieren el ánimo puro con todas las bromas transfobas y todo el rollo de lo que se ríen los japoneses que está muy bien porque cuando estamos hablando de cosas como inteligencia artificial o algo así es como lo que diga el dinero el mercado es el mercado capitalismo o te adaptas o patada en el culo pero cuando los propios japoneses están diciendo puedes llamar a los putos gringos para que nos digan de que se ofenden para poder cambiarlo y que se ofendan menos y que compren nuestro puto producto y lo hacen en ese caso es censura no como van a censurar los yakuzas si los yakuzas que sean raros es lo que vende yakuzas pues no lo sé los últimos juegos de yakuzas han vendido como churros y los anteriores no han vendido tanto ha tardado un poquito de tiempo en convertirse en una saga de culto y hasta donde yo sé ahora mismo la gente tampoco te creas que se está quejando mucho y mira que son diferentes cuando yo analicé yakuzas y estaba poniéndolo para que lo viese todo el mundo las voces en inglés era lo que estaba localizado al inglés y los subtítulos es lo que se traducía directamente al japonés y la gente decía los subtítulos están mal tienen como muy poca emoción tienen como muy poca emotividad claro porque no estaban adaptados estaban traducidos directamente al japonés y a lo mejor para un japonés que con el keigo esta especie de reglas invisibles que tienen están a full concentrados en mantenerse muy bien en su sitio en su escala de valores solamente el cambiar una conjugación o cambiar un verbo para alguien que está por encima de ti ya como que se puede notar como una muestra de altanería lo bastante grande como para decir wow lo que acaba de hacer pero a nosotros se nos escapa todo ese contexto y por tanto pues tenemos que cambiar la emotividad para que se traduzca lo que estamos viendo a nuestro contexto y muchas veces hace que vamos lo que dicen y lo que dejan de decir se parezca como una castaña especialmente si ves un yakuza o juegas alguno de estos y escuchas el diálogo en inglés mientras lees los subtítulos en español que traducen del japonés es muy muy palpable pero se está juntando también un poco con este último juego perdónenme tenía demasiada mitocondria hoy este último juego hemos visto aquí a ArrobaZakotyo que nos estaba hablando pues un poco de todo lo que habían cambiado del japonés en este juego se ha podido ver la demo y pues podemos ver como que le han puesto un fluff muy púrpura a todo lo que han dicho ah ¿qué ha pasado? tengo curiosidad ¿estás seguro? la ansiedad será la muerte será tu muerte si sigues enganchando si sigues ocultando eso si sigues quedándote con eso joder te va a surgir tanta ansiedad que te morirás por la presa de tu secreto versus ¿y qué fue? tengo curiosidad claro la gente estaba viendo lo que estaban diciendo al japonés que era un diálogo como súper sencillo súper súper sencillo prácticamente una frase simple seguida de otra frase simple versus el Shakespeare extraño que estaban diciendo en el otro y la gente estaba como llevándose las manos en la cabeza en plan tío ¿qué cojones está pasando? o sea no tiene sentido que en el japonés sea todo como súper sencillo y súper simple y que luego después los ingleses lo estén elevando como muchísimo luego después no se preocupen que en España también lo han hecho y en España están poniendo bueno ¿cómo están los máquinas? lo primero de todo ¿sigue Brumono manejando el cotarro? en fin en España tenemos otra forma de hacer otra forma de hacer estas cosas ¿no? pero es una discusión muy interesante es una discusión súper interesante porque nos está diciendo un poco el tema de la localización por un lado tenemos el cambiar cosas que funcionan para público japonés para que funcionen en público estadounidense que al final es lo que termina traduciéndose al español y a mercados europeos en la mayoría de los casos esto está pensado para nuestros mercados entonces yo no lo entiendo tanto como una fuerza de censura sino como algo que está pensado para que esté más en la sintonía de las digamoslo así de las sensibilidades europeas y estadounidenses que estamos mucho más a fuego con este tipo de temas mientras los subtítulos sigan estando traduciendo al japonés y sea solamente el doblaje lo que se cambie lo que se localiza no lo veo como censura porque tienes acceso a las dos versiones del producto y tú simplemente pues decides cuál es la que funciona mejor o la que funciona peor para ti el tema de que los traductores o los localizadores odien en lo que quiera que estén trabajando tampoco me resulta ningún drama porque yo también he trabajado en muchas cosas en muchos proyectos de mierda que he odiado desde que lo he cogido y al final si eres buen profesional lo que haces es intentar dar mejor el mejor trabajo que puedas y luego después desapareces al final esto es el pensamiento trasnochado que tuvieron los gringos cuando cancelaron a los actores de voz estadounidenses de Genshin Impact porque no tenían ni putísima idea del lore de Genshin Impact y es como tío si has cogido todas las frases que ha dicho Ventus y con todas las frases que ha dicho Ventus no te has quedado ni con cómo funciona el mundo es que no deberías de tener el honor de ponerle la voz a ese personaje y es como a ver está muy bien que tú tengas 14-15 años le des a las tremendas slots y estés a fuego con el muchachito este comiendo comiendo manzanitas por el campo pero insisto hay gente de 30 y tantos años que simplemente le pone la voz al personaje dicen toda la frase una detrás de la otra y luego se da la vuelta y se piran siguen con su vida nadie tiene que ser un crack de jugar a Yu-Gi-Oh! para poder ponerle la voz a los nuevos protagonistas en el ánimo será más o menos al contrario te encontrarás a alguien que te explicará cómo funciona el juego y tal vez empiezas a entender cómo funciona el juego después de hacer tu trabajo pero tienes que ser bueno poniendo la voz a ese personaje y actuando no tienes que ser bueno con la guilleta Wikipedia y entender cómo funciona el mundo aunque con todo se rayaron y empezaron a decir según qué mierdas muy agresivas y cancelar y decir improperios a la gente que esto porque el fandom al final como que termina traspasando está pasando un poco lo mismo con esto la gente busca como esa pureza de lo que se está traduciendo cuando muchas veces si el producto está traducido es peor un poco por lo que hemos visto a lo mejor para un japonés el hecho de que estén hablando súper suave una frase detrás de la otra le parece bien pero a lo mejor para un estadounidense que está acostumbrado a un tipo de prosa un tipo de narrativa cuando juega este tipo de juegos medievales quizá una expresión un poquito más púrpura le puede venir bien como ocurre también con los acentos regionales que a lo mejor tenemos unos acentos regionales en Japón que se traducen a acentos diferentes cuando estamos hablando del acento campestre japonés siempre puedes poner a alguien tejano le puedes poner acento del sur algo del bible belt y puedes hacer alguna que otra referencia siempre que no nos pongamos como brock y sus donuts que ricos los donuts mis favoritos son los rellenos de cremita de fresa y está comiendo una puta bola de arroz en caso de que te pongas así siempre va a chocar pero si estamos hablando simplemente de que alguien es de campo y tiene cosas de campo y hace bromas que tienen que ver con vacas y en Estados Unidos le ponen acento tejano pues no va a ser o sea vamos a encontrarlo perfectamente bien por eso pues estamos hablando de alguien que en un juego de fantasía estadounidense está hablando con acento escocés y este acento escocés para ponérselo un enano o alguna cosa de estas estamos hablando de gente ruda de gente dura de gente que está acostumbrada al frío a las montañas y etc etc pues nos vamos a encontrar un poco con esto nos vamos a encontrar con que a la hora de traducirlo al español va a ser complicado hay algunos juegos si recuerdan ustedes cuando estuvimos hablando con el localizador y traductor del Lendring hablamos precisamente de esto de por qué no utilizábamos los idiomáticos y los tremendísimos acentos que muchas veces en España tenemos ya enganchados podríamos poner a alguien hablando con acento vasco y sería muy similar a lo que sería un acento escocés quizá no en forma pero sí en lo que podemos arrastrar culturalmente de ese tipo de ese tipo de ese tipo de personajes y pues bueno a veces se aboga simplemente por neutralidad para que pueda funcionar en más mercados a veces simplemente se puede entender como que si pones a alguien un acento catalán o un acento andaluz puede que se entiendan los aspectos más negativos para el personaje en lugar de los positivos porque los españoles somos tremendamente prejuiciosos con absolutamente todo y somos muy de odiar todo lo que tiene que ver con nuestro propio país indistintamente de que seamos de un lado o de otro así que aunque se ha hecho como hemos podido decir en algunos dragón quest se hizo por ejemplo en Final Fantasy IX en el que muchos personajes tenían diferentes acentos por ejemplo la que va con la banda de Tantalus tiene en el doblaje castellano y supongo que digo doblaje en la adaptación castellana y también la que le habrá llegado a muchos latinoamericanos si es que no hicieron una traducción para ellos que siendo los 90 dudo que haya sido era 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 argentina y decía che gitán y tenía ahí su che y sus cosas entonces pues bueno yo creo que aquí se junta un poco todo y termina siendo la tormenta perfecta tenemos el rincón de los otakos de 4chan que todo tipo de localización les está pareciendo una censura que está apuñalando lo que el japonés quiere decir con esa obra de arte elevado en el que ya no podemos tener la broma de olerle las braguitas a alguien por otro lado tenemos a los propios japoneses pidiéndole a estos sensitivity readers al otro lado del charco que por favor les tachen las pipas de marihuana que no pueden pasar para poder vender más copias porque al final lo único que nos interesa es el money y luego después tenemos casos de localización que ya sean mejor o ya sean peor mejor como pueda ser las adaptaciones como las que hemos hablado de que han sabido traducir lo que se esperaba de algo japonés a un contexto similar que podemos entender a Estados Unidos yo no te sabría decir bueno te sabría decir el acento específico de japonés pero yo porque soy un sucio taco que está estudiando japonés y le gusta mucho el tema de los dialectos y la lingüística te sabría decir el sitio de donde viene este personaje en este anime que es campestre y por tanto habla con el dialecto y el dialecto es como muy de jaja vacas y plantación de arroz que luego después al traducirlo le pone un acento tejano y va como polla al culo o sea yo eso te lo sabría decir pero una persona que no tenga ese contexto va a entender muchísimo mejor la historia que se le está contando si le ponemos la traducción de lo que para él es como funciona el mundo y no ponemos el nota del traductor keikaku significa plant o la cording to keikaku está muy bien esos fandubs y esos fansubs de hace mogollón de tiempo pero la forma en la que se traduce y se adapta a este tipo de obras muchas veces piden este tipo de traducciones y luego después tenemos como el último caso el último caso un universo de fantasía muy normal muy sencillito sus espadas sus conjuros su tal su no sé cuánto sus dioses que cuando se traduce al estadounidense se traduce a el estudio que lo va a distribuir por todos los países no sé si en el Reino Unido tendrán también algún arroyo solo para ellos pero en principio vamos a quedarnos solamente con países americanos Canadá Estados Unidos todo este dialecto el American diríamos si a la hora de traducirlo lo elevan hasta un punto que parece Shakespeare parece el Final Fantasy World of the Lions cuando no era así originalmente hasta qué punto no se está respetando y se está reescribiendo simplemente porque pasa lo mismo que ha pasado con Yellow Apocalypse que se cree más listo que el japonés que ha escrito eso y por tanto cuando compra los derechos lo explota de forma completamente diferente porque casi como como insultando como haciendo de menos el producto original y hasta qué punto cuando lo traducimos al español y le ponemos una frase que se va a quedar anticuada que ya está anticuada que es cómo están los máquinas lo primero de todo es también un insulto en la otra dirección en la dirección de está muy bien que sea simple pero lo hacemos macarra sin necesidad que sea macarra o está muy bien que sea simple pero lo sobrecomplicamos solamente por sobrecomplicarlo pues aquí ya les digo que lleva siendo trending topic varios días porque es un poco la tormenta perfecta por un lado tenemos a la peña de 4chan diciendo esto es puñetera censura por otro lado los japoneses diciendo por favor lo único que queremos es dinero y por otro lado la gente que se dedica precisamente a estas cosas que dicen está bien esta localización porque esta broma no tiene lugar en un anime que salga en 2024 a pesar de que podamos entender el concepto el concepto de 2017 o sea el contexto de 2007 está muy bien que esto salga como un poquito más un poquito más mejor escrito con un poquito más de pompa porque la verdad es que si lo ponemos directamente con el japonés iba a ser tan simple que iba a ser aburrido así que creo que el traductor está haciendo bien su trabajo los escritores que están diciendo si yo hiciese si yo quisiese escribir así lo habría escrito así así que si hago una novela y en el ruso es mil veces más púrpura de lo que yo lo he escrito lo consideraría una mala localización porque no es lo que yo he escrito y por tanto pues da exactamente igual si eres un actor tienes una opinión si eres un hediondo otaku tienes una opinión si viste la serie en su momento tienes una opinión si escribes si actúas si localizas da igual todo el mundo tiene una opinión al respecto así que pues bueno ha conectado un poco con el rollito del persona y ha conectado un poquito con el rollito del yakuza que ya han sido respectivamente sendos trending topics hablando de la cantidad de libertades que se estaban tomando con estas traducciones pero que opinan ustedes que siempre está muy bien para terminar de cerrar la conversación creen que esta traducción debería de ser de una pureza austera en la que solamente se pone lo que se supone que está diciendo el japonés y poco más habría que localizar para entender mejor la historia que se está intentando contar a pesar de que no tengamos esos códigos y esos trasfondos culturales que hasta el final terminan haciendo esa historia lo que es estamos hablando de un caso de censura pura y dura porque ya no podemos tener cosas bonitas y hemos desperdiciado todas las historias de los japoneses que ya solamente les importa el dinero y por tanto lo que hacían especiales esas historias va a desaparecer o están en una esquina viendo como arde todo y a mí que me cuentas yo me llamo Ralph pues no lo sé pero cuéntenme porque siempre estoy encantadísimo de leer alguno de sus comentarios muchas gracias y nos vemos la próxima chao y nos vemos la próxima